Maravillosa, mi niña, que seas bendecida. Maravillosa, miña, que seas bendecida. Maravillosa, miña, que seas bendecida. No se vería bien. Actuemos con mucha gracia. Si yo fuera la novia, ya habría saltado por este balcón. Sí, claro, porque tú estás completamente loca, Melike. Vamos a bajar. Gul, vamos. Con cuidado. Ay. Ten cuidado, no le pises el vestido. Tú nunca serás feliz, Reyyan. Sufrirás por todo el daño que me has provocado. Y espero que sufras a tal punto que aunque estés envuelta en llamas y ruegues en nombre de Dios, nadie te ayude. ¿Quieres? No. 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 Para que la novia salga, llama a la puerta. ¡Parece que la puerta está atorada! ¡Parece que la puerta está atorada! Amigo, contrólate. La tradición es así. Dale un poco más de dinero. ¿Qué estás haciendo? Sigo la tradición. ¡No lo creo! Melike, ya basta. Abre. Abre. Vamos a ver. Parece que ahora se dio un poco. ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡Oh! 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 dote. La dote debe ser entregada. Debe negociar con un miembro de la familia. ¿Qué dice el novio? Miran, hijo, haz un pequeño trato con la hermana de la novia. Veamos qué dice la señorita. ¿Cuánto debo pagar por la dote, señorita? No tienes que pagar demasiado, Miran. Mi papá me dijo que no pidiera mucho y que fuera generosa. Mucho, hija mía. Mi papá me dio dinero. Yo ahora soy rica. Si tú quieres, te puedo prestar un poco. No digas eso, hija, por favor. Señorita Gould, ¿nos da permiso para llevarnos a la novia? Adelante. Cuando una novia se aleja de su casa, su padre siente el verano y el invierno al mismo tiempo, y quien lo haya dicho tenía razón. Hija, eres la niña de mis ojos. Ahora volarás lejos de la casa de tu padre para formar tu propio hogar. Vete con alegría, pero recuerda que tu padre estará aquí. Tu padre es como una montaña que siempre estará detrás de ti. no lo olvides nunca. Si estás triste o te lastiman, cuando quieras protección, llama a tu padre y yo iré enseguida. Y yo iré por ti, porque te amo con el alma. ¿No entiendes? Gracias, papá. Abren la cinta roja. Abren la cinta roja. Suficiente, mamá. No me obligues a estar aquí. Hice lo que me pediste. Esto es una tortura. Cállate y quédate en tu lugar. Que siempre Dios los bendiga con amor y mucha felicidad, hija mía. Viniste y pediste a mi hija. Con ella te estás llevando una gran parte de mí. Te estoy entregando mis manos. Te estoy entregando mis piernas. Lo más importante, Miran. No me decepciones. Cuídala con tu alma. Se la encomiendo a Dios y luego a ti. Toquen. Un momento. Miran, Axoy. Viniste a pedir la mano de mi nieta. Y te la vimos. Espero que seas un buen yerno para esta familia. Pero ahora, yo también tengo una petición que hacerte. Dígame, señor Nasuh. Haré todo lo que esté en mis manos. Tomé una decisión. No teman. No impondré una condición. Pero quiero tu promesa, muchacho. Por supuesto. Doy cualquier promesa que pueda honrar. Ya veremos. Lo escucho. Con el permiso de Dios y la voluntad de nuestro profeta. Quiero pedir a tu hermana Gonul para mi querido nieto Azat. Pero... Tranquila. Señora Azize. Mamá, ¿qué dijo ese hombre? Shh. Papá, ¿qué está haciendo? No es el momento adecuado. Cuando yo hable, no interfieras. Bien, Miranakzoy. ¿Qué dices? Aún estoy esperando tu respuesta. Lo sé. Su nieta es mi novia. Y usted me pidió la mano de Gonul, ¿no es verdad? Pero esto no es ir de compras. Las mujeres no se intercambian. No puedo aceptarlo porque no estoy comprando un bien. Pedí la mano de su nieta. Esto es un insulto. Entonces, ¿quieres decir... que no ves digno a mi nieto Azat para casarse con tu hermana Gonul? ¿Eso quieres decir? No quise decir eso. Solo dije que no venderé a una mujer para ganar mi felicidad. ¿Podemos seguir? Toquen. Yo te voy a dar. Gracias. 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 Tengo una duda. ¿Este muchacho no es de Estambul? Sí. ¿Y cómo puede bailar así? Baila incluso mejor que tú, míralo. Es increíble. ¿Qué me importa cómo baile, por favor? ¡Gracias! Te amo. ¡Gracias. Hija, ¿dónde vas? Siéntame Siéntame No Ya basta, mamá No puedo soportarlo más Esto va más allá de mi control No aguanto ni un minuto más Cierra la boca Paciencia, es lo que necesitamos en este momento No, mamá Miran acabó con toda mi paciencia ¿No escuchaste? El señor Nasush quería casarme con su nieto Y Miran siguió como si nada después de eso Le dijo que no aceptaba ¿O no lo escuchaste? Al parecer la que no escuchaste fuiste tú Él estuvo a punto de entregarme No No, se acabó Ya no seré parte de este juego ¡En permiso! Les diré la verdad Con una Por favor, cálmate Lo arruinarás todo, hija Escucha Esa mujer será desechada mañana Ese es el plan Lo hemos hablado mil veces Confía en mí ¿Crees que Miran de verdad la tomará como su esposa? Él nunca haría eso Una noche Fingiremos que este matrimonio es real solo por una noche Y después No quedará nada de Reyyan y su familia Todo Martin caerá sobre sus cabezas ¿Entiendes eso, hija mía? Yo creo que sí Ahora ven conmigo Vamos a la fiesta Así que te echarán mañana por la mañana, Reyyan Entonces Miran Akzoy no te convertirá en su esposa Has escuchado mis oraciones Gracias por hacer justicia conmigo Es hora de divertirse ¿Por qué tardaste tanto? Te he llamado muchísimas veces Estaba muy preocupada Señora, lo lamento Tuve que esperar a que no me mirara nadie Para no levantar sospechas ¿Todo resultó según el plan? Ese oficial hizo todo lo que le pediste Le diste el dinero que te pasé Así es, y entendió perfectamente Después del matrimonio dejará a Martin Bien Pero No es todo ¿Qué? Bueno, hay algo ¿Qué pasa muchacho? Habla de una vez Nasush dijo Algo bastante inapropiado ¿Qué dijo ese bastardo? No te quedes en silencio Responde Él pidió que Miran le diera La mano de Gonul a cambio de Reyyan Eso es lo que ese hombre quiere ¿La mano de mi nieta? ¡Ferratón la pistola! Por favor, señora, señora, no No, no, no Escúcheme, por favor No, no, no Escúcheme No se altere Su castigo debe ser peor Que la muerte lo olvidó Miran rechazó la petición Ante todos Nasush Arderás de la vergüenza Esta será la vergüenza De tu familia No podrás ni levantar la cabeza Cada vez que salgas a la calle No pudo levantar la cabeza Después de la respuesta de Miran Lo dejó en ridículo Vete Necesito que vigiles a Miran De los Sadoglu se puede esperar cualquier cosa Si algo resulta mal Ven a informarme Muy bien, señora Regresa al hotel Se lo pido No debería estar aquí Una noche Solo queda una noche Para que la venganza caiga sobre sus cabezas Ten fuerza y paciencia, querido nieto Deja penetrar el veneno en tu corazón Todos vieron tu vestido, mamá Maravilloso Era el vestido adecuado para Reyyan Si no lo hubieras rasgado el suyo No se lo habría entregado No me importa para nada Que lo use Me da lo mismo ¿No te molesta? No Para nada Que lo use ella Ya tendrá su merecido Hija, ¿por qué estás hablando como loca? Le hiciste algo, ¿verdad? No, mamá No hice nada Todo lo que ocurre Es por obra de Dios No podemos interferir en su voluntad ¿A dónde vas? A la boda Voy a maquillarme ¿Qué dirá la gente si voy vestida así? ¿Tienes fiebre, hija? Escucha, si tratas de engañarme Te juro que voy Madre No he engañado a nadie Ni he hecho nada malo El destino tiene la última palabra Me destiré para la boda No te demores, hija mía Estaré esperándote Ven aquí Let me llaman ¿Está weed? ¡No te demores! ¡Gracias! 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 ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre, correr, vamos a jugar! Prima Yaren, mírame ¿Qué pasa? ¿Podemos ir a buscar un globo para mí? Ay, Jul, ¿por qué no mejor se lo pides a Risa? Pero el señor Risa no sabe jugar, acompáñame a buscar un globo Pero no quiero ir ahora Si tu hermano estuviera aquí, iría conmigo Será divertido, Yaren, tomamos un y volvemos Está bien, vamos por uno, ven Andan, vamos ¿Dónde está Azad? ¿Pero qué pregunta es esa? Está enojado por lo que le pasó a su hermana Esto es demasiado para mí Mujer, tengo un nudo en la garganta Siempre es así, cada vez que intento levantar la cabeza con orgullo ante mi padre Tus hijos me pegan en la cabeza y la inclinan hacia abajo ¿Qué le diré a mi padre si pregunta por Azad? Le diré que no vino a la boda porque trataron a su hermana injustamente Por favor, no te enojes conmigo, Zijan Esto no es fácil para mí Esos chicos tienen su orgullo ¿Pero de qué orgullo me estás hablando, Andan? ¿No viste a tu hija? ¿Cómo estaba bailando? Por favor, no puedo tener un minuto de paz Ya estamos bastante cerca del final Resiste un poco más Haz el último esfuerzo Ponle ese collar en el cuello Mira Solo falta nuestro regalo Si esto se arruina por tu culpa Entonces perderás a Miran ¿Lo comprendes? ¿Qué es lo que? Don Ull, permíteme. Don Ull, permíteme. Don Ull, permíteme. Felicidades. Yo soy tu esposa. No lo olvides esta noche. No lo olvides esta noche. No lo olvides esta noche.